Juró el Señor, y no ha de retractarse. Tú eres sacerdote para siempre, como Melquisedec. ¡Aleluya! Bienvenidos sean todos ustedes a esta mi parroquia digital. Yo soy el Padre Sergio, sacerdote católico, y quiero compartirte con muchísimo amor y entusiasmo las lecturas de la Santa Misa del día de hoy, jueves 21 de julio. Además, te recuerdo, hoy voy a ofrecer la Santa Misa por tus hijos. Por favor, escribe sus nombres. Sobre todo, hoy vamos a pedir para que nuestros hijos e hijas crean en la familia, en el matrimonio, en un hogar católico. Si tú sientes que tu hijo o hija necesita oración para esto, escribe su nombre en los comentarios. ¡Aleluya! Ahora sí, vamos a por comenzar. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. ¡Amén! Primera lectura del libro del profeta Jeremías. En aquel tiempo, me habló el Señor y me dijo, ve y grita a los oídos de Jerusalén. Esto dice el Señor. Aún recuerdo el cariño de tu juventud y tu amor de novia para conmigo. Cuando me seguías por el desierto, por una tierra sin cultivo, Israel estaba consagrado al Señor como primicia de su cosecha. Quien se atrevía a comer de ella, cometía un delito y la desgracia caía sobre él. Yo los traje a ustedes, a una tierra de jardines, para que comieran de sus excelentes frutos. Pero llegaron y profanaron mi tierra. Convirtieron mi heredad en algo abominable. Los sacerdotes ya no hablan de Dios y los doctores de la ley no me conocen. Los pastores han profetizado en nombre de Baal y adoran a los ídolos. Espántense cielos de ello, horrorícense y pásmense palabra del Señor. Porque dos maldades ha cometido mi pueblo, me ha abandonado a mí, manantial de aguas vivas, y se hicieron cisternas agrietadas que no retienen el agua. Palabra de Dios te alabamos, Señor. Al Salmo responsorial número 3.5 vamos a cantar jubilosos. Tú eres, Señor, la fuente de la vida. Señor, tu misericordia es tan grande como el cielo y tu fidelidad como desde la tierra hasta las nubes. Más grande que las montañas es tu justicia y tus sentencias son como el océano inmenso. Todos, tú eres, Señor, la fuente de la vida. Señor, qué inapreciable es tu misericordia. Los seres humanos se encogen a la sombra de tus alas, se nutren de lo más sabroso de tu casa, y tú les das a beber el torrente de tus delicias. Todos, tú eres, Señor, la fuente de la vida. Porque tú eres, Señor, la fuente de la vida, y tu luz nos hace ver la luz. Prolonga tu misericordia con los que te reconocen, y tu justicia con los rectos de corazón. Todos, tú eres, Señor, la fuente de la vida. Aleluya, 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 yo te alabo, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque has revelado los misterios del reino a la gente sencilla. Aleluya, aleluya, que el Señor esté con ustedes. Proclamación del Santo Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo, se acercaron a Jesús, sus discípulos, y le preguntaron, ¿por qué les hablas en parábolas? Él les respondió, A ustedes se les ha concedido conocer los misterios del reino de los cielos, pero a ellos no. Al que tiene, se le dará más, y nadará en la abundancia, pero al que tiene poco, aún eso poco se le quitará. Por eso, les hablo en parábolas, porque viendo no ven, y oyendo no oyen. En ellos, se cumple aquella profecía de Isaías que dice, Ustedes oirán una y otra vez, y no entenderán, mirarán, y volverán a mirar, pero no verán, porque este pueblo ha endurecido su corazón, ha cerrado sus ojos, y tapado sus oídos, con el fin de no ver, con los ojos, ni oír con los oídos, ni comprender con el corazón, porque no quieren convertirse, ni que yo los salve. Pero dichosos ustedes, porque sus ojos ven, y sus oídos oyen. Yo les aseguro, que muchos profetas, y muchos justos, desearon ver lo que ustedes ven, y no lo vieron, y oír lo que ustedes oyen, y no lo oyeron. Palabra del Señor. ¡Gloria a ti, Señor Jesús! Hermano, en la primera lectura del libro del profeta Jeremías, Dios le dice a Jeremías, ve y grita a los oídos de Jerusalén, esto dice el Señor, aún recuerdo el cariño de tu juventud, y tu amor de novia para conmigo. ¡Guay! ¡Qué bonito, hermano y hermana! El Señor recuerda el amor que le teníamos, el Señor recuerda todo lo que hicimos por Él, el Señor recuerda muy bien que cosas fantásticas hiciste tú por el Señor, y es que, ¡cómo no! Seguramente, hace algunos años, tú servías en la iglesia, tú rezabas el rosario casa por casa, tú estabas en tu parroquia y predicabas el Evangelio, pero hoy el Señor te dice, extraño todo eso, extraño que vengas a mí, extraño que vengas a servirme. Y es que, hermano y hermana, es una tristeza que antes, tú y yo fuimos muy fervorosos, tú y yo rezábamos mucho, tú y yo estábamos en la parroquia, ayudábamos, servíamos, y nos sentíamos las personas más felices del mundo mundial. Pero el Señor nos extraña. Y es que, seguramente, algo pasó, y tú me dirás, Padre Sergio, es que esto y aquello. Pues bien, hermano y hermana, estoy convencido que lo que pasó fue el maligno enemigo, poniéndote en tentación, poniéndote en debilidad, sacándote de la iglesia, sacándote del sagrado corazón de Jesús. Hoy quiero pedirte, hermano y hermana, regresa a los brazos de Dios, pero mejor regresemos, ¿verdad?, a esa juventud, a esa entrega apasionada al Señor. Estoy seguro que muchas personas en esta parroquia digital van a regresar a Jesús, van a regresar a su iglesia, van a volver a servir. Hay personas maravillosas que por alguna desgracia o tragedia ya no se animan a estar en su parroquia y a servir. Pero hoy les invito con todo mi corazón, dejen atrás lo pasado y comiencen una vida de la mano de Cristo Jesús. Él los extraña. Ya escuchaste en la primera lectura, si a ti te gustaría volver a tener esa efervescencia, ese amor y esa devoción que tenías, por favor, coloca una carita triste en los comentarios. Una carita triste, porque ahora tienes que cambiar. Amén. Y en el Salmo, hemos cantado, Señor, tu misericordia es tan grande como el cielo y tu fidelidad como desde la tierra hasta las nubes. Hermanos y hermanas, la misericordia de Jesús es inmensa. Ojalá y en esta semana nos vayamos a confesar. Ojalá y en esta semana nos arrepintamos de nuestros pecados, a sabiendas de que Dios nos perdona y de que para Él tú y yo tenemos futuro, a pesar de que nos equivocamos. Ánimo, que no te dé vergüenza confesar tus pecados ante el sacerdote. Limpia tu corazón. La segunda cualidad que quiero que le pidamos a Dios es la fidelidad. Matrimonios tienen que ser fieles a su esposo, a su esposa, a la promesa que se hicieron delante de Dios. Ojalá y todos los matrimonios del mundo mundial hoy le pidan a Jesús de la mano los dos. Señor, enséñanos a ser fieles. Señor, enséñanos a amarnos y a nunca, pero nunca, traicionarnos. ¡Claro que sí! Y pasando al Santo Evangelio, el Señor dice verdad que Él nos explica todo en parábolas para que así podamos comprender. Ojalá, querido hermano y hermana, para que tú y yo entendamos la palabra de Dios, abramos la Biblia. Es una tristeza que en muchos hogares católicos nadie abre la Biblia, nadie medita la palabra de Jesús, nadie quiere conocer su santa voluntad que está contenida en ese libro maravilloso que llamamos Biblia. Hoy te invito con todo mi corazón no dejes tu Biblia asentada sobre los muebles. Mejor ábrela y descubre qué quiere el Señor para ti, para tu vida. Ánimo hermano y hermana, estoy seguro de que Dios quiere cosas maravillosas y fantásticas para ti y para toda tu familia. Pero no te quedes con la duda, ve y abre esa Biblia. Aunque sea un recuerdo, tú ve y ábrela y descubre que Dios quiere cosas fantásticas e increíbles para ti y para toda tu familia. ¡Aleluya! Ahora sí, hermano y hermana, permíteme darte la bendición que el Señor Jesús esté contigo y que la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo descienda y permanezca siempre contigo, con tu familia y en el mundo mundial. Yo soy el Padre Sergio y esta es mi parroquia digital. ¡Que el Señor te bendizca! Te mando un abrazo ¡Grandototote! Y te recuerdo, la vida de la mano de Cristo Jesús es fantástica. ¡Aleluya! Hermano y hermana, gracias de todo corazón por haberme acompañado en esta videoreflexión. Por favor, no se te olvide, la vida de la mano de Dios es fantástica y si quieres ayudarme, por favor, toca la campanita roja que está debajo de este video para que cada vez más seamos las personas que formamos parte de esta parroquia católica digital. ¡Claro que sí! Soy el Padre Sergio, sacerdote católico y que Dios te bendizca. ¡Aleluya! Te mando un gran abrazo y por favor, reza, reza a las farías por mí.